¿Se fue? No, no, no. Ahí todavía sigue súper intenso. No está funcionando. ¿Qué hacemos? No está funcionando. Creo... Creo que no me voy a escapar del chape, ¿ah? No, no, no. Ni loca. No, pero escúchame. No, no. Fingir nomás. Hay que hacerlo para que se vaya. ¿Ah, sí? ¿Tú querés? Obviamente. Ya, pero trae el árbol. Sí. Ahí, ahí. Vamos, mi amor. Vamos a chapar. Vamos a chapar. Es lo que toca. Ahí, ahí, ahí. ¿A ti? Claro, me... Qué chapar, me va. Ya, agarra. ¡Mam! ¡Qué rico chape! Madre. Ah, soqueta el chape, ¿ah? ¡Mam! ¡Mam! ¡Qué rico chape, eh! ¡Mam! ¡Qué rico chape, eh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya. Se fue, se fue. Se fue. Se está yendo. Se está yendo. ¿Crees que funcionó? Gracias, ¿ah? Gracias por ayudarme, de verdad. Ah, si no tracabas, caballero nomás. No nos quedaba otra que irnos al hotel del cielo. ¡No! No, ni loca, no. ¿Estás loco? No, 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 no. A convencerlo nomás. No, tranquila. Aquí estamos los amigos. Gracias, ¿ah? La verdad, te pasaste. Gracias. Además, el cutis me ha quedado, pero... inquiesito. ¡Ay, qué asco! No me vas a cortar. ¿Alecia? ¿Qué haces acá? Dime. Quiero hablar contigo de algo. ¿Qué haces? Asegurándome que estoy despierto. ¡Lavita! Ven aquí. ¡Lavita! ¡Lavita! ¡Mi mamá! Ese perfume lo conozco. ¡Ay, pero me hago la pila! Listo. Pasó en peligro. Dime. Tu prima. Me temo que se esté ilusionando con mi hermano. ¿Qué? No. ¿Qué va a ser? Mi primo tiene a su enamoradito en recuay. ¡Tú mismo lo has dicho! ¡En recuay! Y me hazme caso. Yo soy mujer y me doy cuenta de estas cosas. ¿Y por qué has venido a decírmelo a mí? ¿Y a quién quieres que se lo diga? Si se entera Francesco, mi papá, la despiden. Y si se entera tu mamá, la manda a su tierra. Sí, tienes razón. Eh... Entonces, ¿qué hacemos? Eh... No sé. Si hablas con ella, aconsejalo, ¿no? Cris es mi hermano, pero no se le deseo ni mi peor enemigo. ¿Cómo? Sí. ¡Bebita! ¡Bebita! ¿Dónde estás metido? ¡Ay! Bueno, voy a hablar con Yuli, ¿sí? Pero de verdad no creo que pase nada. Eso espero. Yuli me cae bien. Bueno, me voy a besar cualquier cosa. Ajá. Ok. Chao. 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 ¡Bebita! ¡Bebita! ¡Te encontré! ¡Ay, ay, ay! Llegó la alegría de esta familia. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Un saludo valioso. ¿Dónde estabas? ¡Ay! Estaba haciéndole un favor a la maca, pe. Pero no te emociones. Solo somos amigos. Macarena. Eso es. ¿Ella no trabaja en una galería de arte? Ah, sí. ¿Tú crees que sepa algo de antigüedades? No me digas que vas a vender al abuelo, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡No! Escúchame, conciéntrate. Mírame, mírame, por favor, hijo. ¿Tú le puedes preguntar a Macarena si ella podría tazar una reliquia? ¿Y por qué, pues? Llámala tú, pe vieja, si es tu amiga, si no es tu pata. Yo ya me cansé, ya he tenido mucho de maca por hoy. Llámala, métele su fonal. Ni un favor se le puede pedir a este chico. ¡Ay! ¿Qué haces? Ey, 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 ven aquí un ratito. ¿Se puede saber qué pasa con Bernardo? No, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no le das bola. Bueno, ¿por qué no te casas tú con él mejor? A mí no me mueve ni un pelo. Por eso estás así, de recogida en la casa de tu hermano. Ah, mira quién habla. El rey de los matrimonios por conveniencia. Bueno, eso no es mi estilo. Y si quieres votarme, te recuerdo que la que me invitó de vivir acá es tu mujer. Mira, casi igual que tú. Qué insolente eres. De tanto parar con esos de enfrente, se te han pegado sus malos modales. Y ten cuidado, porque esos son traicioneros. Apenas te des la vuelta, ¡zas! Te van a clavar un puñal por la espalda. ¿Cómo vas a renegar este? ¿Aló, Charo? ¿Una antigüedad, dices? Sí, una reliquia histórica. Y es posible que valga bastante. Ok, te explico cómo funciona. Hay dos modalidades. La galería tiene una colección propia. Y podría comprarte tu antigüedad al contado. Eso sería lo más fácil y lo más rápido. ¿Al contado? ¿Plata en mano? Eso me suena interesante. ¿En serio lo podrían comprar y así, al contado? Después de tasar tu antigüedad y comprobar que es verdadera, la galería te hace una oferta sin compromiso. ¡Es real! Eso queremos, la vendemos. Un ratito, mamá, un ratito. ¿Y cuál sería la otra modalidad? Lo otro sería por subasta. El precio se iría en las nubes, sacaría buena plata, pero va a tomar tiempo y no hay garantía que se venda. Eso suena interesante también, ¿no? ¡Toma la plata, coqui! Eso es lo más seguro. Sí, muchísimas gracias por la explicación, Macarena. Ha sido muy clara. ¿Una consulta? ¿Tendrás tiempito ahora para que vaya mi marido y te enseñe la reliquia? A ver si te interesa. Sí, claro. Convérselo entre ustedes a ver qué les conviene y me traes la antigüedad para verles y darles mi opinión. Listo, muchas gracias. Ajá. Bueno, ya la escucharon. Me gusta la idea de la subasta, la gente poniendo cada vez más dinero, el precio se puede ir a las nubes. ¿Cómo podría venderse por una minucia? Ya te dije, ándalo seguro. Sí, mi amor. Yo quiero esa pistola cuanto antes fuera de esta casa. Ya, ya, ya. Está bien, está bien. No dije nada, la vendemos. Y es revólver. Ajá. Y que sea todo muy claro. Toma la plata y punto. Sin más complicaciones. A todo esto, ¿no le dijiste que era un arma? ¿Cómo le voy a decir? De repente se asusta. Ya, voy de una vez. Mejor. Yo te acompaño para contarle la historia de Luis Parla. Buena suerte. Bueno, parece que gracias a Macarena todo esto va a tener un final feliz. Todos muy bien contigo, Titus. Muy bien. Y hasta con tu amigo Pepe. Me parece pintoresco. Pero ir de picnic con la empleada de los Tom, como que no es, ¿no? Tranquila. Esta es la primera y la única vez que salen. Lo que pasa es que ella también estaba saliendo con el Félix y mi pata no quiere chocar con un amigo, ¿no? Ahora que si tienes una amiga que esté dispuesta a portarse la causa, bienvenida sea. Solteras, solteras... No, no me quedan. Pero divorciadas. O a punto de divorciarse. ¡Uf! Un montón. ¡Perfecto! Cualquiera que esté dispuesta a salir con un maduro transportista. Tú sabes que las casadas son las que se mueren por salir sin su marido. No, cuidado con eso, porque mi pata es de los que se enamoran rápido. Yo, con tal de quitarle su ex a Rafaela Picasso, soy capaz de conseguirle Miss Universo. Bueno, pero bueno, ya. Dejemos de hablar de los demás. Sí. Cuéntame de ti. ¿Qué tal tu día? ¿Qué has hecho? A ver, este... Le robamos todos los pasajeros a las 7-3. Sí. También no es para un tombo, pero todo bien porque tenemos los papeles en regla, ¿no? ¡Ah! Mira, una señora se olvidó su dentadura postiza. Mañana se la devuelvo. ¿Qué más? A ver, tanqueamos dos veces. Oye, qué caro está el combustible, ¿no? ¡Ay! Algo le está sonando al micro. Creo que ya le toca su mantenimiento. Tú, muy interesante, no eres, ¿verdad? Bueno, son cosas de mi chamba, ¿no? No sé por qué me quejo, si no te quiero para conversar. Vamos... ¿Para llevar? Al monte, dices. Pensé que nunca lo dirías. Vamos. Tres. S pennies. Tres. 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 Tres.